Zapato, en su primer año de fallecimiento, recordando a Guillermo Berroquial Gallo Para todos los ayacuchanos, vamos, vamos, familia Berroquial, a gozar Y invitamos a los hijos, Flora, Alfredo, Boris, los nietos Vamos, vamos todos los varones, salga tu parecita San Juan de Lurigancho Así, para los alechos ríos ¡Osa, osa! Señores, todo fuerte, Guillermo Berroquial Guillermo Berrocal Guillermo Berrocal Que se escuche la palma fuerte Con mucho cariño de parte de su familia Saludos a mi amiga Flor, Alfredo, Doris A su nieta, Erika, Esefany Florecita, Guillermo, César, Aldo Y para más Saludando también a toda la gente hermosa de Camponi Los amigos de San Juan de Lurigancho Continuamos A seguir gozando todos Saludando también a Lucho Luchito Berrocal ¡Uf! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mamá! Lucho ¡Uf! Saludos a Llanesita Lucho Para todos los guanureños Para todos los guanureños ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Para todos los guanureños Y van de alegría a todos los pueblos Para los amigos de Guantiavelina Queremos saludar a nuestro amigo Máximo, familia Espejo Susita Arsalinas, Diana Con mucho cariño también para Dianita Disfrutando de ese maravilloso y gran acontecimiento Recordando en la mente y en el corazón de Guillermo Verroquear toda su familia, sus hijos, sus nietos Compartiendo la alegría al lado de todos los familiares Unidos aquí en ese maravilloso lugar Continuamos, seguimos todos A romper ese zapato Ahora sí Y arriba los guantainos Vamos, vamos, guantayo Para Dianas Elatar Para Dorila Cuadro Fuerta Para toda la gente de Cosa de Andagüaylas La familia de Campos Dos a la vida, dos a la vida La familia de Roca Para Dianas Elatar La familia de Campos Lo que te cont salon Escoveve a la familia de Campos La familia de Campos Zapataíto, zapataíto Vamos, vamos, Vieto Y dónde están los ayacuchanos Arriba los bracitos Arriba Ayacucho Dónde están los huancainos Vamos, 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 huancainos Goza la vida y fruta de la vida Y un saludo muy especial para la familia Martínez Los amigos de Sonido Martínez Para mi amigo Alan Para Randy, Fabián Para todos los fanáticos Hinchas, cérrimos Saludamos a Mena A Yoseli Para la familia Ruiz Y para toda la familia Berrocal Gallo Desde el cielo, Guillermo Berrocal Tu familia, tus hijos Vamos a gozar Y arriba Guapanga Vamos, vamos, guapanguinos Eso 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 Vamos 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 Y a romper el piso Vamos, guapanguinos Familia Chormoco Guapanguinos Los amigos de Huancabelica, Julio Cosa delicada Para John Smith Y para toda la gente hermosa de Huánuco Andahuaylas La familia Cuadros Huertas Para Ana Para nuestro amigo Astrucuri Cuadros Hasta hoy día Sigue celebrando su cumpleaños Sin el segundo día Sí, el segundo día La familia de Huánuco